Hola Me da estupido Bueno, seca Miren esto, mira Buenas, buena gente Vamos a empezar a esperar un poquito para que entre más gente Preguntan si viste el partido Si, lo vi Lo vi, lo sufrí y lo vi Pero ganamos, carajo, vamos, eh Hay que tener fe Yo estaba muy preocupado, la verdad Con miedo Pero bueno, gracias a Dios se dio Messi abrió el marcador Se dio, gente, se dio Hola, hola Entonces Vamos a hacer un asadito hoy Lizana se va a mandar un asadito uruguayo acá Estamos en Piriápolis En Uruguay Y Hoy es sábado, así que Es un lindo día Y hay que Hacer un asado Saludos a todos Que están entrando Hola, hola, hola José Luis Saludos Ya es tarde para asado No No es Nunca es tarde Y las morcillas Tenemos dos morcillas también Sale asado a la uruguaya A las plazas o con garbón Con leña Sería la braza, ¿no? Ahí está Les voy a mostrar Eso Mateo preparando Uno dice que es tarde para el asado Otro dice que es temprano Y nosotros lo hacemos en el horario estonio No Con Lizana hacemos a cualquier hora O sea, no tenemos mucho Mucha rutina Mirá que linda piña Sí Qué grande Acá en Uruguay Prenden los asados con piña Buena idea Dice que Arranca Prende bien Solitos Sí Nosotros todos Les gustó Pedriápolis Muy lindo Mañana O sea Mañana Sí Mañana Subimos el video También Pedriápolis Seguimos el partido Sí Yo estaba editando Mateo me estaba mirando Con una cerveza Una pregunta a la madre y padre de Lizana ¿Les gusta el asado argentino? Nunca lo comieron Les tendría que llevar Los tendría que llevar a algún lugar ¿Qué otro? Había algunos fuertes que andaban y no desaparecieron Yo solo vi uno ¿Hay dos? Uno que anda y otro que no anda No sé Saludos Javier Medina Desde Guayaquil Miguel Ángel Si mi mamá ve los videos Ve todos los videos La risa de Lizana es lo mejor que escuché en mi vida Muchas gracias Juan Mirá como agarra Mirá como agarra esto Lizana Mostrále a la gente ¿Cómo va gente? ¿Todo bien? ¿Quién vio el partido? ¿Vieron los partidos? Manito Uh Mirá como agarra esto La piña agarra con todo ¿Quién hace la ensalada? Uno de nosotros todos Mirá que fácil cagar ¿Eso es suficiente? Ah no hay más Saludame a Johanna de Chile Saludos Johanna Un beso grande Besitos desde Concepción Saludos desde Santa Cruz de la Sierra Desde Austin, Texas ¿Qué fácil cagarra la piña? Uy qué calor que hace Un calor de loco Yo no pude ver el partido Estaba tomando café con unos amigos ¿Café con piernas? Ah Bueno Saludos Diego El asado chileno ¿Les gustó? Sí Sí Estaba coche El pavo que hicimos era muy rico Y la carne se era un manjar Se deshacía Uy qué calor que hace Che Uff ¿Cómo levantó temperatura? Che Toma el vivo un poco Habla con la gente Voy a traer las cosas para la ensalada ¿Sí? Sí Bueno dale ¿Qué va a hacer la ensalada? Sí A ver qué dice la gente acá Esperen gente que voy a agarrar el El celo Ganó Argentina Dice la gente Uy mirá El vecino Nos soltó a los perros Un asado apamático ¿Qué es apamático? No sé Mirá Mirá Oh Mirá lo que es eso ¿Cómo agarró? Mateo ¿Gritaste el gol de eso? Sí Lo grité como No sé Como si fuera la final Más o menos Yo tuve un susto Casi caí de la silla En Estonia no gritan tanto los goles Damián Martínez Damiancito Que es nuestro seguidor Lo conocimos acá en En Montevideo Loco Un crack total Tiene una banda de cumbia y todo Abrazo amigos Estás feliz con tu cuadro Mateo Estoy re feliz Se nos fue un poco La angustia que teníamos Ustedes saben Los que les gusta el fútbol Sufrimos Y Gracias a Dios Argentina ganó Y la noté Más tranquila Ahora que metió un gol Así que Messi Pudo hacer un gol Después otro gol Como que se soltó Un poco el equipo Como que ahora Parece que puede Embalar un poquito más Pero este mundial Está para cualquiera Lo puede ganar Un equipo grande Una selección grande Una selección chica Lo gana cualquiera No hay favorito Benjamín Reboliedo Dice Hola ¿Cómo están? Saludos desde Santiago de Chile Muriendo de calor Saludos Benja Acá también hace mucho calor Hay un clima Espectacular De playa Que no da ganas De irse La verdad Está muy bueno Y con este fuego Acá que estamos metiendo Miren Miren lo que es esto Agarró rápido Metiendo leña Ahí con todo Emma Wick Dice Mateo hueón Saludos Emma El rey de los hueones Me dicen a mí ¿Qué hace Lisanita y la ensalada? Mi amor Necesito Agarramos un segundo Que tengo que Correr la La brasa Si no se me apaga Dame dos segundos Mirá que ensalada Que va a ser Lisan Vamos Lisan Metiendo ensalada Rolando DLSL dice ¿Ya han pensado en comprar Un motorhome Para vivir viajando? Es la pregunta Que en cada video Vivo Respondemos No es nuestro estilo No es nuestro estilo Porque somos muy Cambiantes Cambiantes Espontáneos Paciencia No paciencia Poca paciencia O sea Nos gusta ir De un lado al otro Che Si metemos la cámara Ahí Lisan ¿Qué te parece? Ponela en mesa Que voy a ir cortando Bueno Cortando con Lisan No soy la mejor Cortadora No Al revés Así lo puedo Lle Dale Eso ya respondiste No Si No Ese no Ese no Ese no Se cae todo A ver A ver A ver A ver Jonathan Peralta Saludos para los dos Hace poco Les empezaron a mirar Muy buenos sus videos Y muy lindos Los lugares Que han visitado Un abrazo Un abrazo Igualmente Muchísimas gracias Por el apoyo También Para todos Tenemos la opción De Superchat Para apoyar Los viajes Y hacer más tours Destinations Destinos Ahí está Mateo Los pasos Prohibidos El cuchillo Más Más Chico Que encontré Fue esto Saludos a todos Que entraron Ahora Estamos en Tiriápolis Mateo Está haciendo Un incendio Mandame un saludo Alberto Saludos También Estefano Espinosa Saludos Que carne Van a comer Tenemos dos morcillas Para mi pollo Y para Mateo Tira de asado Y Mateo Tiene su cerveza También Norteña Gente Porque eliminaron El vivo Con los pitos No Está ahí Está ahí Ojalá Que no pasó nada No Está en vivo Porque ahora Youtube Separa todo Tenés una Pestaña para Vídeo Una pestaña Para vivo Una para Shorts Está todo Separado Con ese fuego Van a asar Una vaca Dicen De agua Sí Bastante Saludos Desde Tarija Saludos Mateo Asado Con piernas Chico Habría que Importar Esa idea De chile El asado Con piernas Un brindis Gente A todos Celebrando Hoy Estoy feliz Que Argentina Ganó Un brindis Pero saludos A todos Los mexicanos También Saludos A todos Los mexicanos También Que la verdad Jugaron Muy buen Primer tiempo Si seguían Así Yo la verdad Que estaba Re asustado No sabía Lo que iba a pasar México Se jugó La vida En el partido Y bueno De esta vez Le tocó Argentina Saludos 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 A los españoles También Ecuador También A todos Cantate una cumbia Yo no soy cumbia Solo sé La canción De cucaracha Porque eliminaron Algunos videos De esto Porque había Algunos videos Que hoy en día No tienen mucho Que ver Con el contenido Entonces decidimos Ponerlos privados Porque Si la gente Encuentra ese video Y nos conoce Por estos videos Y ven el canal El canal No tenía nada Que ver Y era un poco Más Era otra onda Así que Lo pusimos Privado Ese corte Costó En Uruguay Como 600 Pesos Eso es Como 15 dólares Bastante Hay que hacer No hay pescado De lata No No hay Ponerse Lo de collar Un collar De carne Saludos Rodrigo M Saludos Diego Esteban Claro Parece un collar De corte ¿Cuáles videos Quitaron? Eran unos videos No sé Respondiendo Preguntas Picantes Que se yo O sea Nada que ver Con hoy No No lo pierden Nada Hay chimichurri Y chimichurri No hay Pero tenemos Ensalada Que lo estoy Cortando No soy Lo mejor En Cortando Ensalada Pero bueno Hay que aprender Con 15 dólares En Argentina Compras 7 kilos De costillas Err Err Absurdo Lo que más le gusta Lizano La morcilla Dicen que es temprano Para hacer asado Pero hacemos temprano Porque si no se pone Oscuro Y ustedes no nos van a ver Así que Bueno ya entendimos Y el postre Tenemos panetón Sería pan dulce En cada país Dicen diferente Y tenemos también Alfajores Ricardo Sepolveda Manda Un Super Chat Un sticker Muchisimas gracias Y un saludo Grande Desde Noruega Te adoro Por tu voz De Mickey Mouse Gracias Llegan a leer Todo lo que Les escriben Todos Nunca vamos a poder leer Porque son muchos comentarios Hacemos lo mejor Pero la verdad Si Toma mucho tiempo Y hacemos lo mejor Para leer Lo más posible Entonces Si Te quieres la ensalada Tengo Tomate Pepino Cebolla Y repollo Ayer también tuve Pimiento Morrón Se dice en Uruguay Pero se acabó Una ensalada simple Mateo está celebrando El triunfo De Argentina Mateo no habla Se fue Ahí voy ¿Cómo encendió el fuego? ¿Con el encendedor? ¿Cómo se dice? Esa cosa Mateo ¿En qué punto Te gusta la carne? Jugosa ¿Te gusta jugosa? A mí no Bien hecha Si veo que es rojo No puedo No puedo También si es chiclosa Si No puedo Jugosita Me gusta A Mateo Mateo le gusta La morcilla jugosa Si Jugosa y cremosa Yo así Remo Así lleno Salud ¿Alguien ya probó La norteña gente? El chat Esta Muy buena Es la mejor Dicen Es la mejor Es muy buena Tirate un paso Más tarde Para que comamos Todo Después del postre Me tiran unos pasos prohibidos Ah Hay gente que se enoja Que Mateo Siempre nombra Chile ¿Siempre qué? Que nombra Chile Que te gustó el país Yo diría que hay que dejar el pasado En el pasado Es como Estonia y Rusia Y yo nunca Pondría mi pie en Rusia Por la historia Y aunque yo sé la historia Yo no tengo O sea Hoy Y nada Y nada Contra O sea Yo voy al país Y todo No significa Que Hay que Evitarlo Y odiar Y Los chilenos son re buenos O sea En el mundo Hay mucho Separación Y eso Y Hay que ser más unidos ¿No? Eso es lo que pienso yo Vamos a comer solos O con amigos Nosotros dos No más ¿Cuándo vocês Pretenden Voltar A Brasil? Capaz El año que viene El año que viene Porque este año ya Está casi terminando Aunque no lo crean Es Fue muy rápido Por lo menos para nosotros Pero también hicimos Un montón de cosas Que no vamos a hacer Al fin del año Como un resumen de todo Cuántos kilómetros Caminamos Cuántos aviones tomamos Todo Ay Perdón Ya vuelvo ¿Qué pasó? Se le tapó la nariz Saludos desde Bogotá, Colombia Ahí dice Ismael Lissan Está en Salón de Bogotá También Saludos Saludos ¿Qué más? Pues A mí me encantaría Hablar como colombiano Parece que hacen el amor Cuando hablan Ah No mames, güey Piriápoli Dejar los calzones Ay, no Es la marcha de mate Saludos Ileana Fraga Irán a Torres del Paine Alguna Sí, en el futuro Queremos volver Porque no hicimos La Patagonia Ya estamos cerca Pero en realidad Todavía está muy lejos Queremos ir preparados Con camperas de nieve Con cámara capaz O sea Hacer un proyecto De esto, ¿no? No ir como íbamos Esta vez Que no sé La mayoría Es ropa de verano Y no sé Sufrir el viaje Yo quiero ir Preparado Para disfrutar Entonces Esta vez No fuimos Qué calor Que hace acá Mayos Francisco Gamboa Saludos Miembro por un mes Ay ¿Por qué siempre Mi nariz Empieza A soplar Cuando no No te ve Creo que es la alergia Vine afuera Y me atoco Está caliente La parrilla Hay que tomar Chelita ¿Qué aderezo Aderezo Le pones La ensalada Mi favorito Es lo más simple Limón Está un gustito Fresco Y Y Ácido Me encanta Saludos De Punta del Este Benjamín Sandoval Dice que es por el humo Que te pasa eso No Es la alergia Porque estaba todo el día En casa No pasó nada Y ahora vine acá Porque acá es todo floreado Aníbal La brasa va bien Mirá Te la muestro Va bien Mirá Ahí vamos Mirá Mirá Está caliente acá Está fuerte el fuego Va bien Aníbal Vamos bien Vamos bien La vamos Piloteando bien Una fogata O parrilla Pero Primero Tienes que quemar La brasa Es leña O sea No vas a poner La caja Ahí arriba Hay mil cien Casi mil doscientos Personas mirando Preguntale a la gente Que está haciendo Hoy sábado Que están haciendo Miraron el partido Van a hacer una sábado Van a salir Van a bailar Que van a hacer hoy Cuéntenos un poco Gente Muchas gracias Tiego Esteban Por el mensaje Muy hermoso Qué comida hacen Carne y ensalada Y ten postre Cristóbal Mora Mira ¿Qué hace? Mira mi amor Choricito Te gusta Cristiana Le encanta la morcilla Mateo está Más feliz Que hormiga En un azucarero Que perro Con dos colas Que el jabón De lisana Jabón de lisana ¿Qué es eso? Que el jabón de lisana No sé Saludos chicos Pásenlo bien Lo merecen Igualmente Espero que van a disfrutar Hoy Al vivo Con el asadito También espero Que están comiendo Usted Está bien Algo Disfrutando el sábado Yo voy a tocar un tema Muy loco A Polémica Nada que Para mí Es raro Una navidad Con calor Una navidad Como lo hacen En Sudamérica Con calor Playa Cerveza París O sea Cuando yo pienso Navidad Lo primero que veo En mi mente Es nieve El árbol de navidad Papá Noel Huskies Corriendo en la nieve Con la cosa Atrás Viste O cosas así Re Fríos Tipo Medias Calientes Corros Abríos Ir a esquiar No sé ¿Qué piensan vos? Dicen Para mí es raro Una navidad Con nieve ¿Qué comen en las fiestas En Estonia? Comemos Morcilla Mira A todo el mundo le gusta Morcilla Mi amor Mateo No me escuchas ¿Qué? En Estonia también se come la morcilla Son bien morcilleros los Estonios Con la morcilla Chucrut Que es repollo fermentado Puede ser frito O cos Ay Mosquito Si Viene como en una jarra Y lo sacas y lo fritas Y también comemos cerdo Al horno No sé Chorizo A los Estonios les gusta la morcilla Bueno ya he entendido Papa hervido Y Hay también como una gelatina Que tiene carne Yo nunca la comí Porque me parece medio loco eso Es como gelatina transparente Y adentro es Los Tipo Pedazos de carne Se Está hecho Cuando Tienes como los restos De La carne En la olla Con los huesos Y lo vas Hirviendo Y el hueso Se hace gelatino ¿No? Y se le come frío Para postre Hay las masitas de navidad Que Gingerbread No sé cómo se dice En español Mateo ¿Tienes idea? Esas galletitas navideñas Que son tipo marrones Masita de navidad Y se hace Y se hace En casa Tipo Shapes Formas Ay Galletas de jengibre Eso Me imagino Me imagino La navidad Como en las En historia Como en las series O películas Si O sea Todo es como Nieve Cayendo afuera Re lindo Francisco Blanco Mandó un super chat Y dijo Hola Hola También Desde Piriápolis Saludos Y muchas gracias Por el apoyo Si quieren apoyarnos Tenemos el super chat Vuestro mensaje Va a aparecer En color Colorido Y grande Y eso Y ahí Puedes estar seguro Que lo vemos Y respondemos Y también nos apoya A hacer más viajes Y destinos Y hacer el contenido Si fuimos a Alemania Yo Nunca fui a Alemania Mateo tampoco Solo fui al Aeropuerto de Frankfurt Ay mira Que están Aquí Oye Cuidado Me ayudas Que muy fuerte Crazy llama Dice Saludos Desde Montevideo De un cubano Y un boliviano Papá Noel Latino Tiene bermudas Y camisas Tomando fernel ¿Es verdad eso? Dice Con el calor Que hace No pero Muchas gracias Crazy llama Por el apoyo Y el mensaje Pero Mateo En tu infancia ¿Cómo vino El Papá Noel? Estaba con el traje rojo Todo transpirado Un calor Pobrecito El traje de verdad Todo transpirado Todo transpirado Todo transpirado No, no sabés Cristian Artigas Rodríguez Mateo un buen uruguayo Uruguayo hace asado Sin remera y descalzo Tomando Sin remera y descalzo? Si Y bueno Vamos a hacerle A los uruguayos Jajaja Pobrecito Ahora está No tengo trapo La gente está muy curiosa ¿Qué vamos a hacer Para las fiestas Navideñas? ¿Y? Ya lo van a ver Es un 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 misterio Ya faltaré Poco Muy bien Solo me falta Sime Ahí Lizana Primero va a estar La carne Y vos todavía No vas a tener La encelada Es verdad Que calor Que haces en esta paris Cristian Serrano De Chile Antes que nada Me vengo recién conectando Muchos saludos Lizana y Mateo Muchas felicitaciones Por el triunfo De Argentina Gracias amigo Gracias por el mensaje Un saludo De Cristian Y que lindo Que estás hoy Mirando el vivo Ismael Es Desde Colombia Acá se le dice Rellena La morcilla Cuando vengan A Bogotá Me avisan Y hacemos asado ¿Cómo será Un asado Colombiano? Ahí es ¿Cómo hacen En Colombia El asado? Porque pensé Nomás que era Bandeja pa Y esa cosa así Pero asado Asado No vi Che Faltan un like Nomás para los mil likes Gente Un like Sícito Nomás gente Para los mil likes Tony Estrada Desde Colombia Un saludo Muy grande Muchas gracias Tony Te mando Un beso Grande amigo Te quiero mucho Lo conozco a Tony ¿Qué opinas Sobre el triunfo De Argentina Lizana? Yo estoy feliz Cuando Mateo Está feliz El fútbol Yo no soy fanático Ah Estuve amargado Como una semana Yo no soy fanática Así que No me importa mucho Pero sí Estoy feliz Por todos los que ganan Salen adelante Que soy yo Todos los que participan Vale la pena Celebrarlo Porque llegaron El Real Mundial Claro Reinaldo Martínez Perrocal Desde Perú Aún les falta Cargar a Polonia Mateo Qué nervios Sí Pero Por lo menos Ya vamos Un poco más Tranquilo ahora Una cosa Es ir sin ganar Otra cosa Ya es con Bueno Existen dos golcitos Más o menos Sabés que el equipo Más o menos Encontró Una línea de juego Ya es un poco Menos de presión Pero va a ser Muy difícil Este Mundial Está para cualquiera Cualquiera Un brasileño Egonare Egonare Andrade Un abrazo Valeu Pelo apoyo Un beijón Brasil Está una máquina Está una máquina Leo Wilkinson Mira Leo está ahí Leo está ahí Bienvenidos a mi Paisito Uruguay Es uruguayo Sí Leo Wilkinson Es uruguayo Ah pero vive en Estados Unidos Nos regaló la zapatilla Leo Sí Gracias Leo Che Leo ¿Por qué le dicen A Uruguay Paisito Si es un país De la puta madre? Es por el tamaño Por el tamaño Lo dicen Porque acá me crucé Con otro seguidor En la calle Que nos vio Y me dijo Disfruten del paisito No sé qué Y el país Está re bueno No sé si lo dicen Así por costumbre Por el tamaño ¿Por qué? El tamaño Cristóbal Mora De Chile Yanita Estás cada día Más linda Y Mateo es un genio Daría un brazo Por estar ahí Con ustedes En el asado ¿Cuál fue el perro Que más te gustó De Chile? Una donación Para que compres Muchos dulces Muchísimas gracias Che Cristóbal Venite con tu auto Acá que venís rápido Claro Y te venía A comer el asado Mi perro favorito De Chile La luna La luna de Chiloé Es muy hermosa Ay Ayer Para mí también La más linda Ayer vi un perro Una perrita igual A ella Sentó igual Tenía la cara igual Me recordé de ella Era muy linda La lunita de Chiloé La mejor Roger Pardo Desde Colombia Muchísimas gracias Por el apoyo Un saludo muy grande Robert Proll No quieren saber nada más No quieren saber nada más Uy Se me cayó Es más S.B. Se hacen Ah mira Ahí explica Cómo se hace en Colombia Mejor ¿Cómo se hace? Espera Eh Se hacen las costillas Rellena Chorizo Esto lo organiza Todo lo que puedes Con guacamole Uy Qué rico Oh Qué bueno Y papa Salada Acá en Colombia Con amigos Y cerveza Con guacamole Qué rico Hay que volver Para probar Qué bueno Gracias Ismael Dicen Paisito Por el tamaño Del país Ah Bruno Cayeli 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 Perdón Cayeli Cayeli De Argentina Muchísimas gracias Y saludos Roberto Cabrera Cabrera Perdón No soy mala El leirai Qué vergüenza Muchísimas gracias Roberto Y saludos Grande Leo Wilkinson Paisito Por cariño Vi sus videos De punta Yo tengo casa Ahí en Playa Manza Hoy estuve Hinchando Por Argentina Partidazo Llego la navidad A Uruguay ¿Viste Mateo? Por cariño Le hice un paisito Sí Ah ok Y hoy estaba Hinchando por Argentina Gracias Leo Vamos a ver Hasta dónde llegamos Gracias Leo También Uruguay también Está camino Está encaminado Gustavo de Abreu Si nos invitan Mañana vamos Y hacemos otro asado Mucho asado Gracias Gustavo Gracias Gustavo Un abrazo grande Y la ensalada Lissana Estoy haciendo Todavía tengo tiempo Porque la carne Todavía no está Lista Yo iba a hacer El asado Y al final Estoy acá Haciendo la ensalada Saludos Saludos desde la Serena Guillermo Saludos Saludos Javier Carneiro Y saludos también A tu madre María Roger Pardo Desde Colombia Chicos un abrazo Gigante Son mis favoritos Lissana ¿Qué tal Te ha parecido La experiencia De practicar tu español Por toda Latinoamérica? Me parece muy loco Que hay tantos países Que hablan español Y puedes viajar Con solo un idioma Y Pero lo que cambia Es el acento ¿No? Y creo que me ha Me ha ayudado mucho Eso de Los diferentes Acentos Porque Te ayuda a entender más ¿No? Y practicar Yo recuerdo Primera semana En Colombia En Pereira A mí me dolía la cabeza Porque Hablan muy diferente Y me tuvo Me tuve que aprender mucho Acostumbrada Estoy haciendo panzebs Panzebs Yo no puedo imitar Acentos Esto es muy malo Eso Tony Estrada Mateo Elizana Si vienen a Colombia Otra vez Se queda en mi apartamento Vivo solo Y tengo tres dormitorios Los llevaré a comer Un buen asado Antioqueño Muchísimas gracias Tony Sería hermoso Un asado Antioqueño Muchas gracias ¿Cuándo van a Estados Unidos? Pregunta Javier Capaz el año que viene Como no podemos hacer Todo Todo el mismo tiempo En un año Todavía nos falta países Muchos países Así que Año nuevo Nuevos destinos Paraguay Hay planes Claro Como dije Justo Que No se puede hacer Todo el mismo tiempo Pero también Queríamos ir En Paraguay No tenemos Muchos seguidores Por el momento Entonces Lo dejamos ahí Por este año Pero El año que viene Tal vez Vamos Nunca se sabe Pero vamos a ir En algún punto Seguramente Porque Vuelta al Mundo Se llama El proyecto Y queremos conocer Todo el mundo Leo Wilkinson A ustedes Que les gusta Degustar vinos Ahí cerca de punta Está la bodega Más moderna Y linda De South America Bodega Carzón Dejana Filmame esto Filmame la costilla Como está tirando Podés mostrar Que Estoy A ver si está buena La costilla Gracias Leo Saludos Gracias Leo Miren gente Le muestro un poco La costillita A ver si va agarrando Color ahí Ahí Mirá Va queriendo Va queriendo Lesana Me pidió Que le haga Una pechuga Y bueno Se la hice Ahí está Mirá Dos morcillitas Va tomando color Esto Va tomando color Gracias Gracias Leo Por el tip También Este vino ¿Qué vino van a tomar? Ahora no tenemos Ningún vino Mateo toma cerveza Y yo voy a tomar No sé Agua Te falta ir A la Antártida Me encantaría Es como Una expedición Hermosa Acá lo que más Se toma Es el aguardiente Pero me gusta más El tequila Que bebida alcohólica Es la que más les gusta Mateo Yo no recuerdo Si en Colombia El aguardiente Probamos O no llegamos A probar No Porque Mirá Para que se den una idea Esto es todo Lo que tengo De cerveza Para tomar Una Tomamos tan poco Con Lisana Que A veces se nos pasa De probar más Bebida de alcohol Pero se nos olvidó ¿No? Lo íbamos O probar un día Pero Pero no No salió No recuerdo A veces te venden La botella grande Y no la compramos Porque es mucho Igual Para la próxima vez Pero Si recuerdo Probamos ¿Cómo se llamaba? Algo dulce Con miel Estaban hirviendo En la calle ¿Cómo se era? Mateo ¿Qué cosa más? La bebida Que vendieron ahí Cerca de la plaza En Bogotá En la calle Dulce ¿El tinto? No Era como Ah, dulce Miel, limón Y el primer día Que llegamos No me acuerdo Ay, no me recuerdo El nombre Pero era riquísimo El tequila También riquísimo ¿Qué? Yo quisiera ir A una tequilería No sé si se dice así O la podera De tequila ¿Qué más? ¿Qué bebida alcohlica Te gusta más, Mateo? ¿Cómo? ¿Qué? Tu favorita Pedida alcohlica Bueno Me gusta mucho La cerveza La pongo en primer Junto con el vino La cerveza En primer lugar Segundo lugar Me gusta mucho El chernet con coca Me gustó muchísimo La piscola El pisco con coca cola ¿Qué más? ¿Alguno que me olvide? Creo que son esos Los que más me gustan Esos son los que más Mis favoritos Para mí Me gusta el vino En Chile Me gustó la cola de mono Porque tiene gusto El café Con licor Me encantó También me gustan Los cocteles Como por ejemplo Moquito Aperol Spritz Ah Me olvidaba Me encanta La clamachela Que es una cerveza Con clamato Que la hacen en México Y solo la encontré ahí Y me encanta Esa cerveza Se nos cayó el vino Están ahí Si gente Se cayó el teléfono Es una cerveza Con salsa de tomate Mezclada Y te la venden En la En el Oxxo Que es tipo un ¿Qué sería? Como un 7-Eleven Como un kiosco Y es una cerveza Que viene mezclada Con salsa de tomate A mí me encanta Hay gente que no Que dice que es un asco Soy adicto a eso También Y también me gusta Mucho caipirina De vino Oh Eso está guay Y sangría Caipirosk Cosa de así ¿No? Cerveza A mí no me gusta Tal vez la cerveza negra Era lo tomo ¿No? Lizana no es de tomar mucho Tampoco ¿Viste? Entonces A veces un drink Un vino Pero nada más té Reinaldo Martínez Perrocal De Perú Viene ahí Amigos con el asado Celebrando el triunfo De Argentina Hermano país Perú y Argentina Hermanos por siempre ¿Dónde está el vino? No tenemos vino Para hoy No compramos vino Porque Hace calor también Es mucho Y no lo tomábamos Con el calor No está mucho Que no se toma Vino ¿No? Por lo menos Para mí Porque te calienta ¿Qué países visitaron? Preguntas Estamos vivos ahora mismo Si quieren entrar por YouTube Charlar un ratito Estamos metiendo el asado Sofía pregunta ¿Qué países visitaron? Este año fuimos Ah Este año fuimos a Lo digo por El orden Argentina Brasil España México Perú Colombia Ecuador Otra vez Perú Bolivia Otra vez Argentina Chile Uruguay Eso Saludos a todos Los mil Cuatrocientos Y quince personas Que están mirando Al vivo Saludos gente Mirá Uno más Un like más Llegamos a mil Estamos re bien El M.O. Manda saludos La bella Y la bestia Mateo también es guapo Es un chico Muy hermoso Dijeron Por lo que sigo Mi amor Dicen la bella Y la bestia Gracias gente La bestia también Tenía su lindeza Era gigante ¿No? Sí No tenía terrible músculo Sí Más o menos Tenía más panza Que músculo ¿Qué es eso? Cebolla Pero porque tiene leche La morcilla Gracias a él M.O. Por el apoyo Un saludo grande Carlos Tenemos calcilla Ya vuelvo Voy a lavar la cebolla Hola chicos Cuenca Esmeralda Las playas Conocer más Así que ahí Las islas Calápagos También Así que Hay que volver Muchas gracias Un abrazo grande Jonathan Peralta De Argentina Aguantame un cachito Que me Traje la cabeza Cuando nos caímos Igual Y caemos Nosotros caen Ustedes también Todos juntos Pero a veces Me hago una pregunta Ustedes ¿Qué prefieren Que vayamos Países nuevos O que volvamos A los mismos países Que fuimos Y que vayamos Los puntos Que todavía no visitamos A veces Tengo esa duda Gracias Jonathan Un saludo Espero que tu cabeza Está bien Aquí en Estados Unidos Se vende el clamato Que es a base De almejas Y se mezcla Con licor Súper bueno Almejas Cualquiera Saludos Desde Roma Italia Saludos Rodriks No puedo Dicen nuevos A países de Europa Tour por Europa Nuevos países Vayan a países nuevos Nuevos Visiten Israel Tour por Europa Países nuevos Vuelvan los Los que ya visitaron Más países nuevos Sí No se puede abrir Una votación Acá en YouTube Para que la gente vote En la comunidad Pero veo más países nuevos Y también veo Mucho tour Por Europa Interesante Victoria Juárez De Uruguay Muchísimas gracias Un abrazo Muy grande Saludos Y gracias por estar Y gracias por estar mirando al vivo Y también toda la gente Que se está mirando Lucas Cuadrino De Argentina Recién llegué al vivo Piensa en ir a Cabo Polonia Mañana vamos Va a ser muy loco Porque no hay agua No hay luz Nada Y vamos a una casa Que para dormir Tiene que dormir En la Maca Paraguaya No tiene nada Es naturaleza total Va a ser un vídeo bueno Gracias Lucas Saludos Jonathan Peralta Lo que les haga feliz Nosotros los seguimos A donde vayan Es lindo conocer Todo lo que más se pueda A mí me gustaría Visitar Colombia Espero mucho Que puedes visitar Colombia Es muy hermoso Tiene mucho Para ver y hacer Y la playa El Caribe Hermoso Y calentito Que Lizana Dame un pañado En la parrilla A ver si está tomando color Javier pide Que mandes Un saludo A su madre Se llama Victoria ¿Quién yo? Sí Victoria Un besote grande A vos también Javi Gente Ya estamos casi 1400 Que locura Gracias por juntarse Mirá Más de 1000 likes Un like más Llegamos a 2000 likes Gente Una locura esto Gracias por participar Zona de Estonia Para conocer más Tu país Estaría bueno Europa y Asia Estonia Está bueno Hungría Galicia Costa Rica Ismael San Andres Isla de Poñito Sería que bueno Que visitara Si Queremos ir Porque todos En Colombia Nos dijeron Vayan a San Andres Vayan a San Andres Y vi las fotos Y es hermoso Así que cuando estamos ahí cerca Vamos a cruzar Gracias Ismael Estoy cortando ahora la cebolla Miren que lindo Terbisex Terbisex Gracias Jorge De donde es Y veo sus comentarios En casi todos los videos Visita en Corea del Sur A mí me gustaría Corea del Norte Me gustaban los videos en Estonia Lo van a volver a hacer Si Cuando volvemos Si Hay que hacer Está re bueno Este baño Es lindo Como Lizana Tiene Cada estación Cosas parecidas O sea Es muy diferente En verano Y en invierno Saludos Gerardo Bones Mateo ya está Borracho Estás borracho No Con una cerveza Me da sueño Vendrán a Rocha A la zona de Rocha Si A la ciudad de Rocha No sé Vamos a cabo Polonia Hasta acá también Es diferente El invierno Del verano Bueno Lo que quería decir Con eso Que en verano Tienes No sé La playa Todo verde La naturaleza Vas a acampar Y en invierno Hay dos metros De nieve O sea Y las cosas Que haces Son muy diferentes O sea Eso decía Dos extremos Hace calor O hace dos metros De nieve Tiene una cosa Estás acudando Mira 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 Para quiero responder Para que Oliver Oliver Gachés Está haciendo Mateo Quiero saber Si vos Se torce Para la verga Mariana En la copa También Oliver Te voy a ser honesto Yo viví 17 años En Brasil Me encanta Brasil Me caen de dielos Brasileros Amo Brasil Como mi segunda casa Pero el fútbol Es algo Que me supera El corazón Es lo único Que no hincho Para Brasil En el fútbol No puedo Es más fuerte Que yo El resto Me gusta todo Pero el fútbol No Siento muy todo Oliver Pero en el mundial Hincho para Argentina No hay nada que hacerle Esa es la verdad Roger Pardo Nos enseñas un poco De estoño Te sirvo Hablas inglés Español Adiós Te amo Por favor Y gracias Decir hola Hola Tere Hablas inglés ¿Qué es lo que Inglés ¿Qué es lo que Aprendieron? Sí Bueno No sé Hay que hacerlo escrito ¿No? Casaregit Inglise Que Casaregit Hispania Que Sería Si hablas español Casaregit Contale Lizana Que encontramos Dos estonios En la playa De Punta del Este A la gente Bueno Me dejas Terminar Mi clase Adiós Es que Adalga O también Nagamist Nagamist Sería Nos vemos Adiós Te amo Es Ma armastan sind Es muy largo No es como En español Corto Ma armastan sind Por favor Es Palun 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 Ah Y gracias Es Aitaj 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 No sé cuánto captaron Pero Hay una página Se llama Pikli.ee Creo que es .ee Es una aplicación También Y ahí Está hecho En Estonia Es un startup Puedes aprender idiomas Y es una plataforma Que tiene Estonia Porque es difícil De encontrar Una plataforma Que enseña Estonia Pero eso tiene Y Es Muy interactivo Buen diseño Así que Lo pueden ver No tomas la cámara Que tengo que Soplar Na nariz Sí Muy bien Gente Como veis Sarito Ahí vamos Va queriendo ¿Vas? A ver que le damos Vuelta Oye Merson Estás haciendo churrasco Cara Metendo churrasco Aquí Para galera Yo hablo italiano Muy bien Giovanni Porque yo soy Italiano También Yo hablo Porque yo Hablo en la squadra De la vecchia Señora Ahí vamos Mirá Morsicita ¿Cómo está eso? ¿Estás lindo? Alistana Hice una peciudita Ahí Vamos a la vuelta Morsicita La morcillita Ya está casi Lista Bien Ahí vamos Todo con leña Mirá Acá en Uruguay La gente te vende leña Te haces terrible asado Vamos a poner un poco de Debracita ¿Qué tal lo ven gente? Pónganme en los comentarios ¿Se ve lindo? Ahí volvemos Se me cortó Le mando un abrazo grande A la señora María Alvarado Porque Javier me lo pide A ver María Un besote grande Acá haciendo un azarito Mirá Ahí estamos Con todo Con todo A por La morcillita Ya está casi lista Mi amor A Alistana Le encanta La morcilla Le hicimos una rica morcillita Se llenó de semillas Lizana Tenemos casi 1500 personas Hoy invitadas a comer ¿Qué te parece? 1500 personas Gente Todos están invitados Vamos a comer con ustedes Hoy tomar Charlar Pregunten lo que quieran No tengan miedo ¿Qué dice Leo? Cuando vayan a Cabo Polonio Pregunten por Zulema O Freddy Perico Que tienen historias muy lindas Del lugar Ya que viven ahí Desde siempre Gracias Leo Por ese datazo Voy a preguntar ¿Zulema O Freddy Perico? Me voy a acordar de Zulema Porque fue la primer niñera Que tuve Cuando era chiquito Así que Vamos a preguntar Por Zulema O Freddy 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 Mercury Freddy Perico Bueno Ahí vamos Muchas gracias Leo Por ese datazo La ensalada está lista ¿La ensalada está lista? Solo que se llenó De semillas De limón Así que no los comas Comemos acá afuera Que estamos fresquitos ¿No? Sí Bueno ¿A quién le gusta comer afuera? Para mí lo mejor que hay Poner la mesa en la vereda Mirar los vecinos que pasan Comés ¿No? Afuera La comida Tiene mejor sabor Para mí ¿Qué móvil tienes? Tizana Samsung Galaxy S21 Y con eso grabamos Todos los videos Simple Práctico Bastante buena calidad Así que No hay que tener Un Una cámara Grande Profesional Para empezar O para Seguir haciendo ¿No? Ella está Alemania No soy de Estonia Luis Osorio Castellini Castellini No sé Pero Luis Muchas gracias Un saludo muy grande ¿Qué música les gusta? Pregunta Ismael Yo puedo escuchar de todo Pero yo personalmente Si voy a Spotify Que si yo pongo No sé Música popular Que suena en el radio Los nuevos Reggaetón ¿Por qué chupaba el limón? Porque es muy rico En Estonia Cuando empecé a trabajar En el call center Mi primer trabajo Mi jefa Me trajo una bandeja De limones En julio Cortada Y pasaban ofreciendo Empleado por empleado Y le digo ¿Por qué ofrecen limones? Dice Hace bien para el Para la gripe Y le daban limones A todos los empleados Del call center Allá se comen Los limones puros Sí Como una fruta Después que te acostumbras Es rico Ojo Está bueno ¿Necesitas dos platos Mi amor? Sí Uff que rico Pensar que Melisena Todavía no termina de crecer En una semana Voy a cumplir 21 Y 21 Dicen que esa edad Cuando la persona Para de crecer Y va a empezar A estar creciendo Ay Pero Melisena Está creciendo todavía ¿No es cierto mi amor? Tal vez Ella está creciendo Ella está creciendo Ahora se puso ácido El limón Mmm Buah Vitamina C De sobra Sí Uy Se me metió El mosquito Este es el lento Buah No se va No se va Pero cualquier limón Ese que tiene Lisana Es menos ácido Tengo el limón Amarillo Y hay el limón Verde Para mí el limón Amarillo Es más ácido El limón Te hará Dar anemia Y nunca subirás El peso Pero anemia Es al Comado ¿No? ¿O no? ¿Qué es eso? No lo coman En el extremo ¿No? Todo es moderado Wilson dice ¿Por qué tanto hate Hacia Mateo? Preguntamos igual ¿Por qué tanto hate Hacia Mateo? ¿Por qué siempre Tira hate Hacia el hombre? ¿Qué pensaba? Dice 90% Del hate Del canal Va para mí Si hago un chiste Porque es un chiste Si no hago chiste Porque no hago chiste Si Si tomo Es porque tomo Si no tomo Es porque no tomo Si hablo Casi todo un problema Al día que me quede quieto Mudo También me van a tirar hate Se enojan Por todo lo que hago Básicamente Si explico Estudio algo Explico Lo explico mal Si no explico Porque no explico nada Porque no leo Siempre se enojan conmigo Porque Mateo no cuida Que puso el barro Pero ¿Por qué Mateo? Nosotros dos no vimos Que había una cosa Que sale al agua ¿No? Igual Se siente el aroma Al asado Si Está perfecto Que ahora es allá Acá es 7.38 Se va a ahumar La toalla A mí me encanta La toalla Tiene de olor asado Que es rico ¿Vamos a comer la marcillita? Si Lo hizo sobre el castellini Si van al cabo Luego vayan a balizas Pero caminando En unos tramos La sensación de estar En un desierto Es absoluta Hostales 100% inolvidables Llegas a balizas Por la duna más grande Del sur Espera que me está Ovea Chuares ¿Rica? Ajá Buen provecho Gente La morcilla Está barba Miren Está caliente Cuidado Gracias Luis Por el dato Tiene queso adentro Y un abrazo grande Que bueno está Dicen que las mujeres Hasta los 17 Paran de crecer No sé No es verdad Ya a las 17 Empecé a crecer Yo diría que hasta 21 Porque he visto cambios Que antes no tenía José Alvarado Un saludo muy grande Y muchas gracias Cuando está cortando Se mueve toda La cosa Le tiran hate Porque le tienen envidia Dicen así Sí pero se enojan Por todo Haters con a hate Haters con a hate Daniel Webster De Argentina Muchísimas gracias Un abrazo Nereu Gabriel Repac Rojas CRC Me imagino Costa Rica Sí Tengo todo preparado Para que venga Costa Rica Mateo Elisana Pongamos la fecha Muchísimas gracias Gracias amigo Que Muy amable Que mensaje entusiasmante Vamos a venir A Costa Rica También Es un país hermoso Por lo que he visto En las fotos ¿Comen papa con el saldo? Hoy no A ver ¿Por qué tiene plástico? No Es con lo que lo atan Casi lo comían Está caliente Cuidado Está que pelo Bueno Bueno Parece un terremoto Por lo que está Que está en el pelo Bueno Está buenísimo Uy Cuántos saludos Luis B Y T De Uruguay Muchas gracias Leo Wilke Uy no Leo ¿Qué haces? Leo Bodega Garzón Y pasa un momento Increíble Se lo merecen Y se les quiere Tiene Leo De Uruguay Leo Muchísimas gracias ¿Cuál es esa bodega? Ah Cerca de la punta ¿Tomas vino? Sí Qué maravilla Muchas gracias Leo Gracias Leo Te mandamos un abrazo Grande Acá un asadito Con tus compatriotas Toda carne uruguaya ¿Sabés que en Uruguay Te venden La morcilla Y te preguntan ¿Dulce o salado? ¿Viste? Sí Tienen morcilla dulce Que le ponen Maní Azúcar Algunos le ponen miel Y es muy bueno Y tiene la salada Que creo que le ponen Queso dentro ¿Sabes como en Estonia Lo comen la morcilla? Comen la morcilla Salada Pero a quien le gusta Le ponen como Marmelada De Una Vaya Que crece En un pántano Que es un poco más ácido Pero La marmelada Es dulce Entonces Combinan La morcilla Salada Con una Marmelada dulce Reinaldo Martínez Perrocal Visiten el canal De Guía de Viajes Con Sabuel Y Audrey Tienen buenas historias El Papa de Audrey Es Argentina Y la familia Entera vive en Canadá Quizás cuando vaya Al Canadá Hagan un video juntos Gracias por el dato Un abrazo muy grande ¿Cómo se llama el canal? Guía de Viajes Con Sabuel Y Audrey Sí, yo los conozco ¿Sí? Sí Es una chica que ha servido con el papá De Canadá De comida Así de viajes Gracias Reinaldo Saludos ¿Cuál es tu dieta alizana para estar delgada? Ninguna Yo tengo esa genética Desde que era chica Era delgada Mis padres En las fotos Jóvenes Son placas como yo Entonces Es la genética Es difícil para mí subir de peso He intentado Pero veí que lo único que me ayudó Era ir al gimnasio Constantemente Y comer Pollo, arroz Todo eso, ¿no? Pero como empezamos a viajar Corté Esa rutina Y Se me fue Pero en esa época Vi los cambios De este Lo mejor que vi O sea Ay Porque antes también Intenté una vez Comer no más Pero Sí Cané peso Pero cané grasa No más Entonces No ayudó Pero cuando fui al gimnasio Vi que me ponía más fuerte Más energía Más tonificada Entonces Eso Lo tendría que ser Cuando quieras Tu chica Ya está listo Más ¿Un pollo está listo? ¿Lo querés? Está seco Como te gustó Bueno Oliver pregunta Si tu hermano De Brasil Hinchas para Argentina O Brasil Ya Mira gente El pollito de Lizana Ahí se lo muestro Sequito Como le gusta a ella Mira Gracias Así te gusta Lizana Miralo Sí ¿Seco? Gracias Es así Yo tengo un hermano Brasilero Pero como se crió Compadre argentino El hincha para Argentina Pero recién dijo Le preguntaste una vez más Y ahora dijo Argentina El hincha para Argentina O sea Mi hermano es Brasilero Pero hincha para Argentina Pero antes era Brasil Cuando era chiquitito Era Brasil No es pántano Es pantano ¿Pantano? No era pántano Pántano en portugués Vamos Aprendiendo de Mateo Portuñol Se está poniendo dos furios La carne uruguaya Es muy buena Y no estoy jodiendo Muy buena Aquí ahora oscurece Ahora Siete y media Por ahí Sí Capaz de sol Ya se fue Pero ahora Tipo en treinta minutos Va a estar oscuro Tienen que ir al Chuy En la frontera con Brasil ¿Están cerca a la playa? No Seis cuadros Siete Moment También hizo mucho color Allá Sí Como más que treinta Quema Pero Haciendo Martín de ocho Hola Luisana Lizana Hola Saludos Desde New York Hola desde Rocha ¿Dónde están? Estamos en Piriápolis Cuando regresas a Florianópolis Mateo Y yo voy una vez al año A ver a mi mamá Así que El año que viene Seguro voy Siempre la voy a visitar A mi mamá Mi papá Hoy viene ahí Mi hermano Y mi hermano también Tengo uno en Argentina Que se va para allá Para que nos encontremos todos Jonathan Esperata Voy a preparar unos asaditos Yo también Jeje Un abrazo grande Esta Argentina Qué bueno Abrazo Jonathan Recorrer en Piriápolis Sí Mañana Subimos el video En Piriápolis Hay unas cosas muy locas Tipo Castillos de mazones Iglesias abandonadas Un hotel de 1920 Gigantesco Que parece que ha abandonado Pero no está abandonado Cosa de la mazonería Esa es la casa que alquivaron Se ve bonita Sí Tiene aparilla Cocina Cuarto Paño Todo Para nosotros Buen precio Como no es temporada Alta hora Se consigue acá en Piriápolis Ponerle algo Muy bueno Y muy barato Hasta que empiece la temporada Después Cuatriplican los precios Roger Pardo ¿Qué tips o recomendaciones Podrían darnos A los que queremos Irnos a mochilear Cuando se dé la oportunidad Retos como Econocionar Etcétera Primero ¿Qué es lo más caro Cuando va Va a pasear El avión Pero si no va de avión El hospedaje Claro Entonces el hospedaje Podés variar Un poco Cowsurfing Un poco Hostel Un poco Y un poco Para poder Bajar el costel Nosotros usamos Mucho AirBnP Booking Y Hostel World Que es como Una página De hostels Al inicio del año Hicimos mucho Cowsurfing Conocimos mucha gente Increible Increible Así que Si te encanta Conocer gente Muy bueno También te Muestran lugares Que Solo el local Sabe O sea Muy bueno La otra es Cocinar Siempre que puedas Evita comer En restaurante Cocinar Pasta Con salsa Con cebolla También depende del país ¿No? En Bolivia No valía No valía la pena Cocinar Es verdad Por tres dólares Por tres o Encontramos comida En el mercado Un plato Un dólar 50 por persona Así que Es verdad Líneas generales Si cocinamos barato Pero hay países Que son excepciones Claro Bolivia Perú México Colombia también ¿Cuáles países Están más caritos Así para comer afuera? Chile Uruguay Por ahora eso Por ahora eso Argentina es Increíblemente barato En Argentina Podés comer En la plaza central Siendo extranjero Con el Toral Plus Por cinco dólares Después Evitar Cargar mucho peso Llevarte una mochilita Nomás con lo básico Nada más ¿Por qué? No lleves esas mochilas Grandes mochileros Porque Te hacen mal la espalda Tienes que caminar mucho Para Economizar el transporte Una mochilita nomás Hay aerolíneas Que no sé Puede ser Que es un problema Tienes que pagar más Porque Tiene un tamaño Muy grande La mochila Eso También el transporte Buscan Siempre Buses Así que Dicen mal Mi apellido Wilkinson Wilkinson ¿Qué río? Wilkinson 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 Che Pero ese apellido Leo ¿De dónde? ¿Es de acá? ¿O es un apellido Extranjero? Wilkinson No sé Parece de otro país Pedro José De Brasil Muchísimas gracias Saludos Hola onda Hola onda Yo aprendí esa musiquita Hola onda Ay se me quedó Tan pegado No puedo sacar eso De mi cabeza Hola onda Hola onda Si estamos en un Airpnp Eso es Será booking ¿No? ¿O no? Si Acá en Uruguay Funciona mejor El booking Que la había visto Está rico de asado O muy rico La ensalada también ¿Eso es puerco? No Mateo Tira 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 asado Y yo tengo Iba a decir Vaca Pues yo tengo yo Bueno Perdón por el terremoto Que cuando Mateos corta la carne Huele a todo Luego Wilkinson Mis abuelos son ingleses Explicado Esa es otra cosa Que miramos con Lizano En Uruguay Y en Chile Hay más Inmigración inglesa En el resto De los países De Latinoamérica ¿No? ¿Qué condimento? La pusiste a la tira Sal nomás Nada más Bien rústico ¿Ah? ¿Seguís considerándote El sumiso de la relación? ¿Cómo? ¿El sumiso de la relación? Sí Soy un hombre dominado Ah Mirá Vitaly Ivanov Lizana Ese es de tus pavos Pero Manda de Uruguay Sí Pero ese es de tus pavos Saludos Vitaly Saludos ¿Con ese nombre? Sí Nombre este europeo Ponga música de fondo No ponemos Porque no sé Si nos da copyright O no Va a dar copyright Está crudo No está crudo Bueno Está más seco eso ¿Qué opinan de la vida en Uruguay? ¿Es lindo para vivir? Sí Lo veo Sí Comparado con otros países No Seguro Yo me siento re tranquila Siendo mujer Todo tranqui Sí Es más caro Si tenés un buen trabajo Con buen sueldo Vives muy bien Exacto ¿Extrañas a la familia En Estonia Obvio ¿Quién no extraña a la familia? O sea Ocho meses fuera del país Hasta yo lo extraño al suegro ¿Cuándo es el matrimonio? No sé Acá en Uruguay La gente dice así No porque los gurises Jugaron muy bien al fútbol Los gurises Tienen buena carne En el supermercado Los gurises Se dice mucho La palabra gurise ¿Es así o no es? ¿Estoy hablando bien No estoy diciendo cualquier cosa? Los gurises Acá a los gurises Les gusta jugar a la pelota Nosotros tenemos a Suárez Nosotros tenemos a Este Tenemos a Cavani Este Tenemos a Tenemos al maestro Tavares Los gurises juegan bien El gurí juega bien a la pelota El gurí juega bien Los gurises se fueron acá al parque Y jugaron Dicen que sí Los gurises no saben lo que hacen Acá en Uruguay se come comida Se come comida buena Se come buena carne Tenemos un montón de gurises buenos Tenemos a Forlán Este Tenemos a Este Al maestro Tavares Tenemos un montón de gente buena Un montón de gurises Cristian Que gusto verlos disfrutando Como están viviendo el mundial Saludos a este mantra De Gola Poca Sucia Bueno ¿Para cuándo compran el chate? El chate es el chiquitito Que mostré en el video ¿Ves? El de Remus Gracias aquí Cristian Mateo está viviendo el mundial ¿Veis? Mirando los partidos Como yo no soy fanática Solo veo a quien Pregunto Ah ¿Pasó o no? Es muy loco Porque en Estonia No hay Lizana Hay que correr En Estonia Son futboleros Ojo Pero los viven Con un poco menos De emoción Que nosotros ¿No es cierto mi amor? Si Gracias Cristian Saludos ¿Les gustaría Adoptar un perro? Si Para Lizana Diez perros La gurisa Quería tener como diez perros Y yo le digo a la gurisa ¿De dónde vas a sacar plata Para mantener tanto perro? Pero como estamos Viajando Todo es difícil Viajar con un perro Esto me lo como mañana ¿Cuándo? Mirá Si vamos en la mañana Si Del desayuno Desayuno Que rico Tirasado No, la voy a dejar ahí Para que no No, la saco Si no se Estonia es el país Más barato del mundo No es ¿Cuáles son los colores favoritos De cada uno? El azul es el mío A mí me encanta El blanco Rosado Lavanda Roger Pardo Che, Lizana Le autorizas otra cerveza Mateo Hoy ya tomó dos No tiene más No hay más Se terminó Así que Eso fue todo por hoy Amigos Mateo ¿Qué pasó? Me ayudaron Se te cayó Se te cayó la carne Gracias Roger Te mando un saludo a Pablo Salas Que nos acabo de saludar por el chat Pablito No sé si estará despierto Subieron al cerro Panda Azúcar Mañana en el video Van a ver todo lo que hicimos en Piriápolis Las aventuras re locas de Piriápolis No lo pierdan Mañana nosotros tenemos que agarrar un autobús Desde Desde Piriápolis Hasta la ciudad de Pan de Azúcar Y no miré los horarios ¿Qué hora sale eso? Estoy preocupado con eso Reinaldo Martínez Pedro Cal Qué rico asado Ya me dio hambre Espero que tenés algo rico ahí Para comer ahí Disfrutando el vivo Ahí llegó la dueña del Muchas gracias Reinaldo Saludos Gracias Reinaldo Gente un like más Llegamos a 2000 likes Qué locura este vivo Al final la luz dio Dice no está masticando Voy a leer un poco A los Esperá que se Se me trabó Daniel Webster Gracias Dani Por la contribución Un beso enorme Sentiste eso Martín Muro pregunta Fueron a ver a Candombé Candombé que es la música Que hacen cosas Con gallina Y no sé qué Como en Brasil ¿Gallina? Le cortan la casa a una gallina Tiran sangre Fuego Fumar a un facito Pregunta Tasmaño No La verdad que no Porque nosotros no fumamos nada A pesar que acá en Uruguay Es todo Autorizado No es ley Por ley Es autorizado O sea Es legal Fumar y todo eso Pero nosotros no fumamos nada Somos re No sé Re Re viejito No No Creo que es ni viejito Pero Nos vamos a dormir temprano Nos salimos Un abrazo de Portugal Dos vosos videos Oh Marco López Marcos Es lo siguiente Yo sé hablar que no es portugués también Porque yo trabajé Para Portugal Y yo tenía explicaciones Telefónicas Yo hablaba que yo portugués Hablaba con aquí Hablaba de Portugal Hablaba para ellos Hablaba para ellos Hablaba para el señor 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 Hablaba con ellos Hablaba con ellos Ah, ¿qué tal mi? Me asentan portugués Gente de Portugal ¿Me salió o no me salió? Luis Osorio Tenemos un mensajito de Luis Dice ¿Cómo es el gesto que hacen Cuando pasa un vehículo ruidoso? ¿Acaso el mismo gesto que hizo Que el suizo en el museo marino En Ecuador? Wow Luis, sos re Observador Sí, es exactamente El mismo gesto Preguntó Que cuando pasa un autobús Hacemos así Si se lo copiamos A ese señor suizo En Ecuador Que tenía el museo Holandés Holandés Luis Sos muy observador Esas cosas Tenés que ser Ojo biónico Sí Nosotros se lo sacamos A ese señor Que cuando pasa un autobús Está hablando así Así Y nos quedamos con eso de él Gracias Luis Gonzalo Gonzalo Yrigoyen te pregunta Lizana ¿Ya te sientes tan cómoda Con el español Como en el inglés O el estonio? ¿Vos qué opinás? Mira Hoy en día Les digo la posta Antes de conocer Mateo Tenía un re buen nivel de estonio Y inglés En inglés Pero también porque fui a la secundaria Todavía Y Estaba todo el día En el proceso de las tareas Y Practicándolo ¿No es cierto? Hoy en día Hablo más español Que cualquier otra cosa Mi inglés Falta práctica Y Estonio también O sea Me empiezo a olvidar palabras Entonces Pero igual todavía El español No sé Me pasa lo mismo En el momento Me viene natural Pero No es el mejor nivel De todos O sea En inglés Yo tuve un re buen nivel Más que el español Claro Leo dice El candombé Es una fusión De tambores africanos Que dejaron los esclavos Y se arriesgó Nuestra cultura Que nuestro folclore Después del caucho Ah Pero yo no sabía Sabía que acá En Uruguay Hubo influencia Afrodescendiente Inclusive No he visto No he visto En las calles O sea Afrodescendiente Como ve en Brasil Por ejemplo O ve en el norte De Ecuador O ve en Colombia Que se yo Acá no he visto nada Entonces pensé Que no había No me imaginaba Entonces si hay Tal vez más En el norte Más para el norte Tal vez Alex B Encuentra similar Uruguay Con Argentina Y Chile Por su posición geográfica En el cono sur Si Yo si Alex Con Argentina Si Con Chile No Ya por la naturaleza No Tal vez un poco Porque Chile Tenga un toque Más Como lo puedo decir Más alemán Se me hace Si te vas más al sur Y tiene más la influencia De lo que es Del pacífico Digamos O sea Tiene Si Chile Chile tiene otro toque Es verdad Chile lo veo Más alemán Más inglés Y acá Para estos lados Uruguay Y Argentina Lo veo más italiano Italianizado La influencia Me refiero Lo veo así Y ponele Vos vas a Chile Y tenés Un montón de restaurantes De Perú Por ejemplo Y al chileno Le encanta comer ceviche Le encanta la palta Le encanta Que se yo El mote con huesillo Y acá En Uruguay Argentina Vos venís Y tenés un montón De parrillada Es más carne O sea Ahí ya te das cuenta Que hay también Otra influencia Gastronómica Mucha pizza Mucha carne Mucha pasta Como lo ve en Argentina Y en Chile Ya ves otro tipo de comida El completo de palta O sea Mirá como ya cambia La comida también Entonces cambia la comida Y ya te das cuenta Que ahí algo cambió Que la cultura Ya no es la misma Ya hay otro tipo De De influencia Dice Miguel Que el candombre Es la música De carnaval Digamos Che AF1023 Dice Lizana In the first video You would address Mateo in English When he surprised you Like when he Spilled wine on you Is that still true today? You have done an amazing job Learning Spanish No Hoy en día Si me enojo Me enojo También en español No A veces me Me escapa un inglés Pero ya Re poco Poco Cuando estábamos En el inicio Del noviazgo El inglés Era más que el español Porque Lizana Todavía estaba Soltando la lengua Después el español Ganó Ganó la batalla Gracias a ver Enzo López Pregunta Que nos pareció Colonia Su ciudad Hermoso Un cuento de hadas Yo lo vi por Mirá Estoy a decir la verdad Vi la Primero la foto Por google Y digo Lizana Estás segura Que querés ir No sé qué Después Fuimos Era Pero Qué ciudad Loco Tienen Es increíble Es increíble Colonia Paría a conocer Hacer un tour Con familia Con tu novia Tu novio Recomendadísimo Bueno tío Que ya deja de tragar Lizana Va a comer una vaca entera Tengo una hambre Che Tenías hambre Comiste más que yo Es que estoy hablando De Estás gastando energía No parece que Te muero mucho La leña ya se apagó George Khan dice Ey bro Tú también estás re flaco Sí Estoy como un palito de leña Porque no hago ejercicio Yo paro a hacer ejercicio Y quedo piel y hueso Y bola Y bola Parezco el rey león Viste Pura melena y huevo Pasó un ovni por el cielo ¿Qué? Yo no vi nada Ay mirá la luna Qué linda ¿A dónde? Ay Mirá qué linda Ah guau Qué linda noche Jefferson Barbosa Cabrao dice Brasil Eh Brasil Está fuerte Me lo querés Está fuerte Ricardo García Plasencia dice Hola Mateo Hola Lizana Saludos Desde España Y puso la bandera Y puso la bandera de España Y la bandera de su ciudad Que no sé si esos son Los catalanes O quiénes son Pero un saludo grande Ricardo Qué rico en su Estoy relleno Pero hay que comer tú Lizana Escuchá lo que dice Nelson Hola chicos Pensaba que era De buen comer Hasta que vi comer a Lizana Yo estoy preparando el asado Para festejar los goles De la escaloneta Y un kilo de helado Para bajar la comida Un kilo nomás Compramos Para bajar la comida Pero a mí no me entra más Alfajorcitos con dulce de leche Que son espectaculares Y te vamos para El Cabo Polonio Ya que no hay tienda Claro Porque al Cabo Polonio Tenés que irte Con una mochilita Con comida Si no está Frito Mandama Te vas a comprar algo Para que me dejo solo Mandá Mateo A ver si está lloviendo Dice Lizana Y me manda ahí Para ver qué pasa ¿Viste? Mirá la boca de Lizana Poné tu boca de Lizana Qué animal Mi amor Te llenaste la boca Mauricio Gracias por la conversión Un besote grande Mauri Bueno Se va sumando gente Al chat Estamos en 1500 Una locura de gente Casi 2000 likes Gente Falta un likecito más Para 2000 Somos una banda Para el temprano Ahora estamos Terminando de comer el asado Con Lizana Le hicimos un asadito A Lizanita En la parrilla Para que no se vuelva A Estonia sin comer el asado Juan Juan ve la pregunta Lizana Si le gusta la morcilla Sí Me encanta Qué feliz Qué tenemos acá Mauri dice Saludos desde San Carlos Estoy a 47 kilómetros Ustedes Felicitaciones Argentina Por el triunfo de hoy Gracias Mauri Sufrimos Sufrimos Los mexicanos En el primer tiempo Se plantaron De una forma Que digo Estamos al horno Loco Estamos al horno Pero claro Lo hicieron Tan Con tanta fuerza Tanta potencia Que en el segundo tiempo Pareció que Sintieron el cansancio Y ahí Argentina Pudo lastimar ¿Para cuándo llama la parrilla? Ya terminó la parrilla Saludame desde Chile Dicen ahí Saludos a la gente de Chile ¿Dónde metes la comida Lizana? En mi estómago Lizana tiene una pierna hueca Todo estoño Tiene pierna hueca Y La gurisa come un montón A la gurisa le dan Un kilo de carne Y se la come Comí unas semillas De limón Buah ¿Qué tal ven eso Desde acá? Literalmente están A seis horas Del otro lado Dicen Matigo ¿Qué cosa? ¿Seis horas de dónde? No sé ¿De estoño? Capaz Ah Che gente Gracias por todos los super chat La contribución ¿A qué hora se levantan? Depende del día Depende del día Ahí estamos muertos Hoy Yo no pude dormir Un mosquito Me zumbó la oreja Toda la noche Desgraciado Tiraba así En vez de matar el mosquito Me pegaba la oreja Qué desgraciado No pude dormir No pude dormir Hacía así Y venía el mosquito Y me daba un cachetazo así No dormí Aparte estaba más nervioso Con el jugador de Argentina Rodolfo dice Rodolfo dice Se escucha Cómo mastica Como un roedor El repollo Lizana es como una ardilla Comiendo ¿Cómo? ¿Qué pasó? Dice que comés como una ardilla Te va a hacer ruido La ensalada Warrior Nemesis dice Hola Muchos saludos Desde Colombia Gente Estamos ahí Un live para los 2000 Qué locura ¿Cuánta gente se juntó hoy? Se escucha como Mastica como un rodeo Rodeo El repollo Lizana es como una conejita Como una En realidad Se escucha también Me voy más lejos Quiero terminar la ensalada Pobre Lizanita Quiere comer la ensalada Y no puede Vamos a bajar un poco Para que se vea la ensalada Ahí está Guay No, pero ahí el brazo Se me va a cansar Lizana es una roedora A Lizanita Yo cuando era chica En la escuela Quería Que mis amigas Me llaman conejita Ah ¿Por qué? No sé Conejita Sí Boa El story, ¿no? Boa ¿Cómo se dice? Yanco Yanco ¿Y te llamaban así? Muy random A mí me gustaba Que me iban Pinocho O no sé Dumbo Nico dice Sale más barato Llevar a Lizana A comprar ropa Que a comer Seguro ¿Sabés cómo come? Como lima nueva No, pero en realidad Hay días Que como mucho Y hay días Que como uno Esos días Y por eso También Mantengo la flaca No lo recomiendo No es sana hacer Pero a veces pasa ¿Viste? Entonces Tengo eso también Es así Che, Lucía pregunta ¿Cuándo volveremos A Santa Marta, Colombia? Y ganas no faltan, ¿eh? El agüita calentita Y los 30 grados A las 3 de la mañana Calor Siempre hace calor ahí Qué lindo lugar Mi lugar favorito De Colombia Es Santa Marta Rodadero ¿No? ¿Qué? Rodadero Rodadero La playa de Rodadero Javier Cameiro dice Dile a Mateo Que saluda A mi madre Ella se llama María Alvarado Es argentina Pero vive en Valparaíso María Alvarado Un besote grande Si vivís en Valpo Nosotros estuvimos En el Cerro Cordillera Un lugar lleno de historia Valparaíso Muy lindo lugar Un beso Tenemos acá Los quiero mucho Dice Vi Gracias Vi Un besote grande Igualmente ¿Estás comiendo por dos? No Es que estás rica Que no puedo parar De comer Hagan preguntas Lizana Mateo ¿Qué hacen por las noches? Dormo Dormimos No somos de salir No miro No miro TikTok Yo miro Ahora Todo lo que es El mundial Me miro Todos los videos Que existan Tómese un helado Dice Uy Que rico No me digas Ah Bueno No puedo más En un rato Voy a tomar el panetón Mi amor Ah ¿El panetón es? Mmm Bueno Sacale la ensaladera Que hable un poco Bueno gente Voy a hablar un poco Mandar saludos A mi papá Juan Luis Vicuña Saludos Juan Saludos Alejo Torres Los amo Chabón Sigan con ese contenido Que me suben a mil Los días literal Muchísimas gracias Gracias Alejo Un abrazo grande Wex dice Te ganó la ensalada Si Quedó un poco No puedo más Es lo que pregunten Que neto Ah Saludos Renzo Luis Luis Vera Luis Vera Dice Mateo El mejor dato Para el asado De tira a la parrilla El mejor dato Con el consejo Con el consejo ¿Consejo? Y Cuando compras la tira Fijate que no tenga mucha grasa Primero Que tenga más carne Y un poquito de grasa Y cuando la tiré a la parrilla Yo la hago vuelta y vuelta O sea La pongo primero a un lado Hueso para arriba No lo apuro mucho Le tiro grasa abajo Y le doy la vuelta 15 minutitos vuelta 15 minutos vuelta Y queda espectacular Mauricio ¿Sabían que ahí cerca de ustedes Hay un lugar que tiene reptiles Incluso un apitón? Eh ¿Ese es de reserva natural? ¿Cerá? Eh ¿Dónde es la reserva natural? Ah no Caminamos por un lugar Que dijo Reptilario O algo así Oh Yo te mostré ¿Sí? Sí Pero no entramos Tendremos que haber entrado ¿Dónde pasará el Navidad? Sorpresa Un misterio El misterio navideño Ah Ya pronto van a ver Te recomiendo comiendo Dice Chicos Saludos desde Malaga Os sigo desde hace unos meses Seguid así Gracias Gracias Amigos de Malaga Casi fui a Malaga Pero empezó La pandemia Y tuve que cancelar todo Fue cuando conocí a Lizana Iba a ir con la suegra Sí Y Canceló todo No Escuchá Les voy a contar una anécdota Pero Esto No lo sabe nadie ¿Qué? Cuando empezamos a noviar con Lizana Vino la pandemia Y nos queríamos ver con Lizana En Estonia no había ninguna restricción Nada Porque la pandemia en Estonia No pegó fuerte Y yo quería ir a ver a Lizana Y no podía Y no podía Porque no había transporte No había nada ¿Viste? Quedaba en otro pueblo No sé qué Y la mamá de Lizana Y la mamá de Lizana también no quería que ella venga a ver Porque Esa primera semana Como que nadie sabía lo que era la pandemia Entonces yo agarré y ¿Cómo fue? ¿Me fui en bicicleta? No 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 ¿Por qué? Me fui en Uber Hasta la casa de Lizana El Uber me costó más caro que todo el sueldo No Y ahí me pude encontrar con Lizana en un parque Fue el día más feliz de mi vida Bueno Pensé algo gracioso No Era porque pensé que había ido de bicicleta Con una rosa en la boca Eso era de un chiste Leo dice Leo Wilkinson El lunes necesitamos que hinchen por Uruguay Versus Portugal Ya que somos pocos Tip para el asado Salar la carne media hora Y pidan El corte inglés Ah bueno Leo Si Yo le salí la carne Más o menos Unos 20 minutos antes Y El corte inglés No sé lo que es La verdad Pero bueno Lo dejamos como dato Y el lunes Obvio Que ganen los charrúas Que gane Uruguay Loco O sea Ojalá No lo digo de mala onda Pero ojalá gane Una selección De Eh De Latinoamérica Que gane una latina Que gane una selección latinoamericana Una vez Siempre ganan los europeos Una vez que la ganemos nosotros Les gustan los tamales Sí Me encantó el tamal de Colombia Comimos mucho tamal En Colombia el tamal es gigante Tiene pollo Abres así Parece una sorpresa Y te llena Es un buen desayuno Y sano Y barato Sano y barato Saludos Diego Curbelo Margarita Sandoval Saludos desde Chile Saludos Saludos Che Wilson pregunta ¿Por qué no es moderador? ¿Había moderador en el chat? Wilson Teníamos moderador Yo no sabía que había moderador Lo puse la última vez Cuando vino mucha gente A putear O mandó Mando cosas con ching Porque en el último vivo Hicimos el de los battles Y fue el récord De nuestros vivos 3200 personas había conectado Y vino de todo tipo de gente Ahora puse 5 personas Que son miembros del canal También están en Discord Activos Así que Agustín Pérez Como se ve Hay una herramienta ahí Agustín de Matanza Argentina Está moderador ahora Así que Si quieren Voy a poner gente Que conocemos Ya Siempre Son activos Así que Miembros del canal Vengan a Discord Y ahí nos conocemos Y pongo de modo de rato O sea ¿Ellos qué hacen? Si ven a alguien que dice Mateo La tenéis re chiquitita No sé La borran Sí Ok Nelson Silva ¿Probaron el choto uruguayo? Ah Yo no probé ningún choto No sé qué será eso Ay Dios Guillermo Quispe Ceballos Saludos desde Perú Saludos hermano Traete un ceviche No eliminan el vivo El vivo está En una carpetita de vivos Sí Porque YouTube ahora Mira Ay mis rodillas parecen otras cosas A ver ponelo otra vez Lizana Se para tal vez el video desde el vivo Así que buscan en vivos Lizana ¿Te gusta el asado de pichula? ¿Qué es eso? No sé Entonces no digo nada Bruno SMS Lizana ¿Cuál dice Lizana Que es la diferencia Entre rusas y estonias? Yo puedo decir más que Lizana Las eslavas veo que tienen más cultura Que esperan más del hombre Que les regalan flores Les compran cosas lindas Un auto lindo Están siendo más materialistas ¿Sí? Quieren que el hombre Como que está siempre regalando cosas ¿No? Son mujeres más tradicionales El hombre debe proveer Claro Eso es su cultura ¿No? Y las estonias Quieren más igualdad O sea Son ¿Cómo se dice? Quieren más igualdad de género No les gusta que el hombre sea O sea Es como igual Tratamiento igual para igual Leo Wilkinson dice Corte inglés son costillas de ternero Una manteca Uhhh Me imagino lo que cuesta el kilo de eso Mila R dice Me canso de escribir Y no responden ¿Y dónde está Mila? ¿Qué pusiste Mila? Andrea Figueroa Se les quiere mucho Muchas gracias También queremos a todos ustedes Porque Por ustedes Estamos donde estamos hoy Podemos hacer lo que nos encanta Y Me nos hace muy feliz Cuando Sabemos que alegramos sus tías Con nuestros videos Me hace muy feliz Excluir esto Siempre ¿Les está gustando Piriápolis? Pregunta Agustín Tengo la idea de conocer Mañana el video Todo lo que hicimos Se nos gustó Así que Piriápolis tiene como una Mística media así ¿Cómo te puedo decir? Intrigante Sí Porque está lleno de castillos abandonados Hoteles que parecen que son esos hoteles fantasmas Gigantes Tenés iglesias Una iglesia terrible abandonada Vos decís ¿Qué pasó? Entonces te da como esa curiosidad Aparte que tenés la playa Tenés unas sillitas Una sillita voladora Así que te subí Aerosillas Que son de 70 años atrás Parece esa silla de un parque De diversión abandonado Es como tiene esa cosa Viste Que te atrapa Te recomiendo mucho venir Es hermoso ¿Qué les pareció Medellín? Muy lindo Muy Tiene una onda Onda urbano Sí Che Lizana Martín B8 Pregunta ¿Qué hay de postre? Paneto ¿Querés? Tráelo O lo traigo yo ¿Lo traigo yo? Bueno Ahí lo traigo Gente el postre A ver ¿Por qué se apagó? Mauricio Aunque suena cómico El yoto El yoto Es la parte terminal Del intestino Del canado Vacuno El intestino Es muy rico Algo para Mateo Entonces Yo no juego Tanto con esas cosas Las partes Más Exóticas Ay ¿Qué pasó? Enfoque en el asado En el asado Ya lo comimos Oh Qué rico Miren Panetón Alcor De la Argentina Sí Tiene Frutas Adentro Perdón La gente Sé que hay mucha gente Que no le gusta Que tiene frutas Pero es lo más común Hay muchas opciones De frutas Y con una opción De chocolate Siempre los toco Si es seco No lo compro ¿El cuchillo es este? Sí Ay Bueno Esto se llama pan dulce En cada país Lo se llama diferente A veces publico en Instagram Estoy comiendo pan dulce Y todos me vienen a decir Que es Eso se llama panetón Cuando pongo eso Es panetón Me dicen Eso es pan dulce No sé qué hacer Pandora Vamos a cortar Un pedazo Muy grande Yo podría comer Todo el panetón Sola Es tan rico En realidad Es original de Italia ¿No? Y ahí se llama panetón Y entonces Bueno Yo tengo mis pedazos Mate Dame el más chiquillo Ahí está bien Reventamos 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 Pregunta que los hará pensar ¿Qué estarían haciendo ahora Si no se hubieran conocido? Si me imagina la vida Sin el otro Yo estaría estudiando En la universidad Yo estaría trabajando Trabajando en alguna Empresa de historia Porque veo Veo que el apoyo Mutual que tenemos Es también porque Estamos haciendo Lo que hacemos ahora ¿No? Porque Dijimos Bueno Hacemos juntos Arriesgamos Tal vez Yo sola No tenía el coraje De hacerlo O sería más difícil Yo no iba Saber editar Hacerte todas las cosas No es para mí A disfrutar gurises Gracias El gurises Se come todo el pan dulce En cada país Mateo Repite los dichos Sí que tenía hambre Lisana No tenía tanta hambre Pero tenía Apetito ¿Cómo se dice? Apetito Todo está rico ¿En qué país se ven viviendo En unos años Más teniendo su casa Y casado Que un hijo No lo voy a decir Porque Yo tenía una idea Ahora cambié de idea Siempre me cambio de idea Entonces no sé Hay que ver el futuro Lisana es muy joven Cambia de idea Todos los días Que bueno Estén conduces Sí ¿Qué dice El tatuaje de Mateo? Dice Humildad Riqueza Autoconfianza Y paz Esa dice Tengo que lavar los platos Gente No ahora Hacemos una sesión De vivo Lavando platos Hurí viene del guaraní Quieres decir chico Chico Los brasileros También lo dicen Los gauchos Oh curia Llega ahí Llega ahí Llega ahí Llega ahí Lisana Si me salúas Me harías muy feliz Lester Corrado Un saludo muy grande Espero que Estás feliz Surriendo Así yo también Estoy feliz Martín Se hizo Contra el video Tercanar Bienvenidos a la comunidad Ahora tenés Unos stickers De nuestras caras Que podés usar Muchísimas gracias Muchísimas gracias ¿Qué edades tienen? Mateo 35 Y yo en una semana 21 ¿Qué edades? Lisana puede manejar Pero yo manejo En Estados Unidos Puedo empezar a tomar alcohol ¿Quiénes hablan más español? ¿Las rusas o las pátricas? No tengo ni idea En ninguno de los países Es un idioma Que se Tipo Enseña mucho Así que Puede ser Que es Igual ¿No? El porcentaje Digo ¿Cuáles son los lugares turísticos De Pirápolis? Mañana en el video Mostramos Varios puntos turísticos Así que no se lo pierdan Che Y no se pierdan Lisana bailando En la ruta Eso fue lo más loco Tuvimos que hacer dedo En la ruta Porque era muy lejos Un lugar donde queríamos ir Y nadie paraba Entonces nos pusimos A bailar un prohibido En la ruta Estoy re lleno Pero Es tan rico Misana Cuando te dan de comer Algo nuevo ¿No te da miedo Que te vas al baño? Pregunta Víctor Villar La verdad es que no No me ha pasado esto Lo único que sí Me da miedo Es que si es un bicho raro ¿Viste? Porque eso Es justa Cosas me dan un poco de miedo Al inicio Le daba miedo De probar todo Cuando conocí a Lisana No le gustaba la palta Yo se la presenté Y no podía parar de comer No le gustaba el sushi Le presenté el sushi Y ahora es adicta Luz a raya Saludos Saludos Es muy rico Pan de Pascua Se llama aquí en Chile Es riquísimo Es bien suave Viva la palta Mateo aprendió bien el estonio Vamos a ver que hace ¿Qué haces? Voy lavando los platos Y vamos charlando con la gente A mí me gusta dejar toda la cocina limpia No me gusta ir a dormir con los platos sucios Mi mamá me enseñó así ¿Viste eso? ¿Y aprendiste estoño? Estoy leyendo un par de libros A la noche Antes de irme a dormir Me pongo los auriculares Cierro los ojos Escucho un poco Para ir grabando Y la verdad es que no No funcionó Hasta ahora no he podido aprender nada Uy me estoy quedando sin detergente Vamos a hacer la técnica de De mi vieja Miren Ahí está Le ponemos un poquito ahí Ahí va Cerramos Tenemos detergente para lavar los platos Cuidado con el repollo Ponelo en la heladera Voy a poner Uy qué pesado A ver si abro la heladera con el pie ¿Me abres la heladera por bis? Sí, ahí voy Sí, ahí voy Gracias Gracias Muy Roger Pardo Adivinanza para el momento ¿Qué es lo que se compra para comer pero no se come? ¿Cómo? ¿Qué es lo que se compra para comer pero no se come? Ni idea Tampoco Gracias por el apoyo Mejor me ponen la carne en la heladera también Sí, gracias por el apoyo pero en realidad no tengo ni idea Los platos Muy buena Todo lo que yo compro también como hasta los platos Luisana es muy comillona Suena raro eso Después de Piriápolis nos vamos a Cabo Polonio Después, mañana nos vamos Lo que no sé es cómo ir de Piriápolis hasta ¿Cómo es que se llama? Pan de azúcar Tengo que ver eso todavía Igual Puntas saladas ¿Qué prefiero? Me parece que Lissana es dulce más salado Así es Así es Sí Lissana es dulcera Un transporte público Dice que vamos Sí ¿Y a dónde se toma? ¿En la terminal? Tienen que tomar el ómnibus 27 ¿En la terminal? Pregúntale Y sí ¿Y sale a toda hora? Me gustaría saber eso Si sale a toda hora Quiero preguntar a la gente Después de Cabo Polonio ¿A dónde vamos? ¿A Punta del Diablo? ¿O nos volvemos? Porque nadie dijo nada después de Cabo Polonio Nadie dio una referencia Sí, Sergio Sé leer, Estonia Un saludo grande Yo no grité los colas Cargirina Mateci A balizas caminando Dice Luis Vamos a ver Porque vamos mañana Con todas las mochilas Y cosas Pesa mucho Pesa mucho Y con el calor Vamos a ver Aguas dulces Balizas Arrocha Paloma Ah, ok Arrocha Santa Teresa Ah, chuy Bueno La paloma Bien La paloma Arrocha Atlantia Atlantia Miren gente La ves todos los platitos ya Fua Eso fue rápido La ves todo Mirá A ver el patio con los dedos La brasa Hay brasa también Mirá Queda un poquito de brasa Acá tengo la toalla Llevamos por dentro Llevamos por dentro ¿Qué está haciendo así? Acá tengo el plato Mirá Ay, ay, ay Gracias David Rojas Saludos El lugar donde están Es un Airbnb en Periápoles Sí Es un booking Booking Lissana se operó La nariz así nació Nací así No tengo ninguna cirugía No te preguntaban mucho De eso de Lissano Sí Mira, la nariz operado Mira, Luis es muy observadora Observador, perdón Caminaron seis horas en el barro En Colombia Ir a Balizas caminando Es un toque Ah, ¿y qué hay en Balizas para hacer? Dicen que la caminata Por las Tunas es hermosa Ah, bueno Pero, ¿dónde dormís? No Vas en el día Ah, ¿vas a volver en el día? No Te vas de Cabo Polonia Y vas a Balizas O sea, ¿te vas caminando a Balizas Y dormís ahí en Balizas? Me imagino que sí Mmm, bueno O sea, ¿cómo se llama Balizas? Sí Espectacular Creo que asusió un poco el traco Mmm Oh, jeez ¿Qué es eso? Que les vaya roja en Uruguay Muchas gracias ¿Qué libro estás leyendo ahora? Ninguno Ups En el momento no leo nada ¿Por qué tiene la nariz con Michael Jackson? No tengo Bueno, gente Nosotros terminamos de hacer un asado Lo comimos Con ustedes Charlamos Gracias por compartirlo Muchísimas gracias Mañana subimos video Gracias por el apoyo de siempre Los queremos un montón Y nos seguiremos viendo ahí en más aventuras Mañana en vivo El video de mañana Sé que se van a reír un poco Con lo que hicimos en la ruta Para hacer dedos Sí Así que no se los pierdan Y vamos arriba Vamos arriba Vamos arriba, gente Vamos arriba Que los gurises Juegan bien a la pelota Vamos arriba Besos Los queremos mucho Un beso grande Hasta la próxima Ay, Leo Después te cago por hoy Depende si quieres volver Bueno, en el punto del este Les queda de paso la paloma Muchas gracias Buena, Leo Gracias, Leo Y gracias a toda la gente Que vino a ver el tribo Un beso muy grande Y vamos arriba Vamos arriba, gente Un abrazo Buenas noches